A cuatro días de que inició en Michoacán el paro convocado por la CENTE, no son más de mil trescientas las escuelas que se han sumado al movimiento, aseguró el secretario de educación en el estado Jesús Sierra Arias. Exactamente el mismo del día de ayer, no tenemos más que mil trescientas escuelas reportadas en paro, un aproximado de cuatro mil maestros que no están en sus aulas y un número que oscila en los ochenta mil alumnos sin clase. En entrevista el funcionario Estatal dijo que hasta el momento este paro no ha tenido un impacto grave en la educación básica del estado. No tenemos una variación significativa, solo ha pasado que en algunos lugares donde tenían el paro ha disminuido y en otros se ha incrementado un poco, pero en realidad no tiene significativo efecto sobre el nivel estatal, de tal suerte que consideramos que las cosas están en un punto hasta si dijéramos tranquilo, no es alarmante. Sierra Arias ratificó que son los mismos municipios que desde un inicio se sumaron al movimiento y que realizan sus acciones de manera escalonada. Las mismas que hemos hecho comentario, Zacapu, Uruándiro, Los Reyes, Jiquilpan y algo de Patzingán. Jesús Sierra no descartó que se apliquen sanciones a profesores que no cumplan con su trabajo en las aulas, pero dijo que tendría que realizar un análisis puntual de la situación para evitar confrontaciones que más que beneficios tengan repercusiones al sector educativo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.